El petróleo y el gas dejan de ser una mercancía, dejan de ser un commodity para ser un bien público, un sector estratégico de la economía nacional, un recurso fundamental para el desarrollo económico y social y creo que va a ser acompañada mayoritariamente por el conjunto de la población. Y se ratifica una voluntad de este gobierno que es la presencia del Estado en áreas claves de la economía. El petróleo tiene una incidencia muy fuerte en los otros precios que conforman la economía, en los otros productos, en otros bienes, en otros servicios. Tiene un impacto fuerte sobre el transporte, pero también sobre la generación de electricidad, el gas de nuestros hogares, sobre los salarios, porque depende del nivel de precio de la gasolina, impacta en los salarios, sobre la producción de alimentos, producción de cemento. Entonces el Estado debe ser garante del desarrollo económico y de la protección del empleo, que es lo central que se está debatiendo hoy en la Cámara. Yo creo que los que votan en contra están a favor de Repsol y están en la estrategia del gobierno de España de tratar de sacar la mayor cantidad de tasación, digamos, de recursos cuando define el tribunal de tasación el valor de la compañía. Abonan a la estrategia de judicialización y creo que van a votar con mucha soledad, con mucha soledad política y mucha soledad social. Entonces creo que lo importante es el nivel de adhesión que tiene la ley, no solamente en los demás bloques de la oposición, sino en el conjunto de la población. O sea, nuestro pueblo intuye, siente, cree que esta es una medida clave, necesaria del país y por eso creo que más allá de esa decisión opositora, lo central es el acompañamiento masivo que tiene el conjunto del pueblo. Y después de esta decisión, rápidamente trabajar para ponerla en producción, ampliar la producción, ir a los pozos de exploración históricos, de 120 a 130 pozos por año, que tenía la ex-YPF, que hoy está en 30, y sobre todo controlar el precio para que no esté de acuerdo los vaivenes internacionales, sino que estén las necesidades locales de la reactivación del aparato industrial de nuestro país. Porque después de esta ley viene una normativa que controle a las otras empresas que operan en el sector, digamos, marcos normativos que garanticen que, bueno, que controlada Repsol y PF, vamos a tener la empresa testigo, vamos a saber cuánto vale el barril de petróleo, vamos a poder planificar un plan de desarrollo integral y al mismo tiempo una ley que obligue a las otras compañías a respetar los lineamientos de una política energética que no solamente debe estar basada en el autoabastecimiento de nuestros recursos, sino que debe servir para el desarrollo integral y sobre todo para seguir profundizando la distribución del ingreso, que es la decisión por la que se toma la Presidenta de la Nación. Gracias. Gracias. Gracias.